No puedo olvidar lo que me hiciste ayer No puedo olvidarme de ti mujer Y desde la ciudad de Esquel, para toda la Patagonia Suena tu grupo, la magia, la magia Hey, hey Dueña de tu corazón No puedo olvidar lo que me hiciste ayer No puedo olvidarme de ti mujer Solo me quedé recordándote Solo me quedé esperándote Baila con la magia Baila con la magia Hey Te extraño, te extraño Cada amanecer vuelve a renacer por ti mi amor Te extraño, te extraño Cada amanecer vuelve a renacer por ti mi amor Y con cariño Para todas las EFM de la comarca La magia No puedo olvidar lo que me hiciste ayer No puedo olvidar lo que me hiciste ayer No puedo olvidarme de ti mujer Solo me quedé recordándote Solo me quedé esperándote Baila con la magia Hey, hey Te extraño, te extraño Cada amanecer vuelve a renacer por ti mi amor Te extraño, te extraño Cada amanecer vuelve a renacer por ti mi amor ¿Quién te lo dice? La magia, la magia Dueña de tu corazón La magia, la magia